Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como habéis visto en el título, hoy os traigo la actualización del segundo trimestre de embarazo Actualmente estoy de 28 semanas y unos cuantos días Y esto va que vuela señora Así que nada, pues si os interesa os voy a contar un poquito como ha ido sucediendo estos 3 meses del segundo trimestre de embarazo Y nada, pues eso, que dentro vídeo Bueno, pues tengo aquí apuntado en mi bullet journal aquellas ideas que quería desarrollar en este vídeo Así que bueno, pues vamos a ir un poco hablando de los puntos que tengo aquí señalados Y nada, que si os surgen dudas que por lo que sea no comento o porque se me hayan olvidado Pues nada, podemos seguir hablando en los comentarios Bueno, el estado físico tengo que deciros que realmente está siendo un embarazo bastante, bastante bueno O sea, no me puedo quejar en absoluto Casi desde el principio, bueno, quizá el primer trimestre fue un poco más cansado Sentí más eso, el cansancio, ¿no? Creo que es lo que más predominó Pero justo comenzando ya con el segundo trimestre La verdad es que recuperé mis energías Y el estado físico ha sido muy 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 bueno Teniendo en cuenta pues que estoy embarazada, ¿vale? Que no voy a correr ninguna maratón ni nada de eso Pero que me he sentido con muchas más energías Para hacer lo que normalmente hago diariamente Y sin ningún tipo de complicaciones Eso sí, destacar quizás a lo mejor que en casa tenemos muchas escaleras Y que cada semana que iba pasando lo he ido notando más Porque me ahogo muchísimo subiendo las escaleras Y hay veces que tengo que hacer paraditas por las plantas Porque es que ya cada vez me cuesta más subir las escaleras En el tema emocional, o sea, las hormonas sí que las he notado bastante revueltas Porque, bueno, he llorado He llorado por tonterías He llorado bastante por, no sé Hubo una semana que estuve en Navidad con mi familia Y lloraba casi todos los días Porque me acordaba de Paco y lo echaba de menos Y entonces lloraba y lloraba Y lloraba muchísimo Y luego a lo mejor me emocionaba con cosas muy tontas No sé, ahora mismo es que no recuerdo así ningún ejemplo Y tampoco tengo aquí apuntado así un ejemplo en concreto Pero no sé, viendo vídeos de YouTube de otras chicas embarazadas También he llorado un montón Y no sé, lloro mucho Ahora ya no tanto Pero sí que este segundo trimestre he llorado bastante He tenido en este segundo trimestre de embarazo He tenido que visitar varias veces al endocrino Porque como ya os he comentado en mis vídeos En mis vídeo blog En las primeras analíticas salió que la hormona del tiroides Estaba un poco alta Y pues mi ginecóloga me remitió al endocrino Y bueno, este pensó que la mejor opción era llevar un protocolo algo estricto Con lo que tiene que ver con el embarazo Y bueno, pues me mandó el test de Sullivan Antes de tiempo De lo que normalmente se suele hacer Que es ahora A finales del segundo trimestre Cuando se suele hacer la prueba a todas las embarazadas Pues a mí me la mandó a inicios del segundo trimestre Me la hice, me salió bien O sea, no tenía diabetes gestacional Pero ahora a finales de este trimestre Me la he tenido que volver a hacer Y igualmente me ha salido bien Me ha salido ahí un poco al límite Porque el límite está en 140 Y a mí me dio 135 y medio Pero bueno, en cualquier caso Está por debajo del 140 Y eso significa que no hay diabetes gestacional Así que por esa parte, genial También siguiendo un poco con el tema del endocrino Deciros que como ya os comenté también en mis blogs Me parecía demasiado estricto El protocolo que estaba llevando conmigo ese doctor Y he cambiado de endocrino Y la verdad es que ahora la chica que me lleva Me gusta porque bueno Me ha hecho una ecografía del tiroides Esta vio que estaba todo bien y demás Y ella ha creído conveniente Que no era necesario ser tan tan estrictos Con una dieta tan marcada Como me había puesto el otro médico Y que bueno, que ya nos veríamos A finales del tercer trimestre Y nada, pues eso Que en realidad estaba todo bien Estaba todo correcto El peso lo estaba controlando muy bien Porque hasta el momento deciros Que durante todo Desde que empecé el embarazo Hasta ahora mismo Que estoy de 28 semanas He cogido 5 kilos Así que estoy súper contenta Y mi endocrina pues me dijo Que estaba haciéndolo muy bien Así que todo muy controlado y genial En cuanto a las analíticas que me he realizado En este segundo trimestre Está todo también estupendo Genial Así que por esa parte Genial Y deciros que ya soy una campeona Con las analíticas Ya voy y ya ni lloro ni nada Y pongo yo allí mi brazo Y yo controlo todo Así que bueno Las que me sigáis por los blogs Que es por donde os comento todas estas cosas Que sepáis que yo tenía como un trauma De que no podía ir a hacerme yo analíticas así Por mi propio pie Y deciros que ya lo he Prácticamente lo he superado Así que estoy súper contenta El tema hambre Tengo que deciros que sí que Que el segundo trimestre Se ha visto un poco destacado por eso Por el hambre O sea Mucha hambre Y en algunas ocasiones Días puntuales sobre todos Como gula Hambre voraz No sé Era O sea Como que no me terminaba No me terminaba De saciar nunca Y En cuanto a los antojos Deciros que sí que Se me antoja todo Pero es que no Es que sea algo en concreto Es que veo cosas Y se me antoja Y se me antoja Y se me antoja O sea No sé Se me antoja todo señoras Y la verdad es que Bastante dulce Más que el salado Así que Supongo que eso es algo Común en los embarazos Pero no sé Es que a mí se me antoja Todo lo que veo Se me antoja Eso Uy que bueno Uy lo otro que bueno Veo una fruta Uy se me antoja Ayer precisamente Pasamos por una frutería Y no sé Quería comprarme tomates Y quería comprarme Todo lo que veía Había Hasta unas judías De estas Super gorditas Y quería comprarlas O sea Todo lo que veo de comida Se me antoja Y en contraposición A la comida Deciros que En el segundo trimestre He vomitado Solo una vez Y fue una mañana Que ya eso os lo conté También en uno De los vlogs Y fue una mañana Que creo que me tomé Las pastillas Antes del desayuno Con un vaso de agua Y eso es lo que me produjo Un poco así como Me revolvió un poco El estómago Y vomité El desayuno Pero deciros que Durante todo el embarazo Solo he vomitado Dos veces Así que ya os digo Que no me puedo quejar De este embarazo Porque Super super bien Si que es verdad Que en el primer trimestre Tenía como más Más asco Desde que Te da asco Pero que no llegas A vomitar Y durante El segundo trimestre De embarazo Ese asco No lo he tenido Yo digo Simplemente vomité Un día Y es porque creo Que me sentó mal Ese vaso de agua En el estómago Sin desayunar Así que Por esa parte Genial En cuanto al crecimiento Del bebé Y por defecto El crecimiento De la pancita También deciros Que todo va Genial Va acorde Las semanas A las que estoy Así que En principio Todo va muy bien Cada día Ahora Empezando ya Ahora que ya estoy Empezando el tercer trimestre Noto que cada vez Esto crece Crece más rápido Porque desde el primer trimestre Hasta el segundo Ha sido como Progresivo Más lento Pero que ahora Desde que Nada Llevo dos semanas Dentro del tercer trimestre Y noto como que va Mucho más rápido El crecimiento Pero bueno Ya hablaremos de eso En el siguiente vídeo De la actualización Del tercer trimestre Porque seguro que ahí Tendré que Veré mucho más La diferencia Este segundo trimestre Lo Bueno Pues nos recomendaron Que bueno Nosotros más bien También preguntamos A nuestra doctora Que cuando Podíamos hacernos La ecografía 4D Es decir Cuando era aconsejable Por el tamaño Y demás Que suelen recomendar Que sea A partir de la semana 26 A la 32 Si no me equivoco Porque es cuando El bebé todavía No está encajado Del todo Y se le puede ver Mejor la carita Está ya totalmente Formado Todo en su cuerpecito Como nosotros Vamos a verlo Cuando nazca Y entonces Fuimos en la semana 27 A verla Y bueno Ya os dejé en un vlog Unas fotos Y un vídeo 4D Y ahora también Os la voy a dejar Porque es que Es preciosísima Y nos tiene Enamorados Muy bonita Chau en cuanto al sueño chicas deciros que en el segundo trimestre he dormido súper bien o sea yo no me he desvelado, a lo mejor una noche o dos he dormido un poco así más mal pero en general yo soy una marmota, duermo muchísimo y mis 8 horas no me las puede quitar nadie y yo duermo súper bien y también deciros que duermo súper bien gracias a desde que comenzó el embarazo prácticamente por paranoias mías, yo pensaba que no sé, yo siempre he dormido genial boca abajo y desde que supe que me quedé embarazada no sé, me entró como una paranoia de que ya no podía dormir pero desde el primer mes vaya, como que no sé, como que iba a ser negativo dormir boca abajo para el bebé y demás así que casi desde que me enteré duermo de lado boca arriba y básicamente desde entonces duermo con un cojín he estado durmiendo con un cojín de Ikea que son un poquito más largos que me lo metí entre las piernas y me llegaba un poco a la barriguita y estas navidades Papá Noel me trajo un cojín de maternidad que no es el de dar la... o sea que es específico para dormir para embarazadas que tiene como tres partes, os voy a dejar por aquí una foto que creo que... sí, la marca es chico y es justo este de aquí que estáis viendo en pantalla y la verdad es que tiene como tres partes, ¿no? que puedes ir añadiendo o quitando según las necesidades que tengas para dormir si estás más o menos incómoda yo utilizo la parte, solo una parte, la más larga que es la que me meto entre las piernas y me apuntala como yo digo un poco la barriguita y duermo genial todas las noches pega que le encuentro a este cojín que es demasiado grande y somos dos en la cama y a veces siento como que molesto un poco a ese mecantero a la hora de moverme pero... y también un poco la pega de que si me vuelvo al otro lado tengo que estar medio consciente para llevarme el cojín hacia el otro lado para seguir estando cómoda, o sea tienes que ir colocándote el cojín según te vas moviendo por la cama y el ser bastante grande pues eso es un poco pega pero cuando te colocas la verdad es que estás tan cómoda que eso te permite seguir durmiendo bien así que hasta el momento para dormir tampoco tengo quejas, ya os digo es que no me puedo quejar de este embarazo y eso pues no sé si a partir del tercer trimestre pues la cosa irá cambiando y sí que es verdad que ya empiezo a notar un poco como que me cuesta meterme en la cama y acomodarme y ya empieza a notarse la panzi gordita y pesada bueno y por último deciros que a finales ya del segundo trimestre hemos aprovechado sobre todo para hacer compras de ropita para Julia porque realmente es nuestro primer bebé y nosotros no tenemos nada, nada, nada de bebé o sea nada, no teníamos nada de ropa, nada de juguetes entonces pues claro nos hemos tenido que poner las pilas y hace un par de semanas pues nos fuimos y hemos estado comprando ropita en Primark ropita que también nos han regalado los Reyes para Julia alguna ropita también que hemos comprado en prenatal y bueno tengo pensado hacer un haul con toda su ropita y también algunas cositas que mi madre le está haciendo que han quedado preciosas y tengo muchas muchas ganas de enseñaros sobre todo le ha hecho arrullitos y le ha hecho toallitas para el baño y han quedado preciosas, también le ha hecho un cambiador a juego con el... para meter las toallitas y los pañales y ha quedado precioso precioso así que nada si os gusta la idea dejadmelo por aquí en los comentarios que yo en breve tengo pensado grabarlo y espero que os llame la atención ese vídeo porque hay ropita súper súper chula qué pasa que tenemos un... bueno yo tengo un gran conflicto con la ropa de Julia y es que Julia llega en Abril que aquí en Málaga para Abril puede que haga calor o puede que haga frío eso no se sabe hombre para un bebé inevitablemente hará frío obviamente pero claro qué ropa le compras en Abril recién nacida sin saber si va a ser un bebé pequeñito si va a ser un bebé grande no sabemos si comprarle cosas de la cero evidentemente tengo cosas de todas las tallas de la cero, tengo de la cero a la tres, de la tres a la seis para un poquito más adelante o por si ella naciera ya grande de por sí o sea, pero claro ahora le compras de la cero de mangas largas, la cero tres de mangas cortitas en fin, un follón con las tallas y las cosas que no sé si la mitad de la ropa le va a venir bien o no, en fin, tengo un gran dilema con la ropa de Julia así que yo solo espero que cuando nazca algo de lo que la hayamos comprado por favor le vaya bien así que nada eso en cuanto a la ropa de Julia y bueno chicas, nada ahora solo me queda enseñaros como llevo la pancita de grande como ha crecido ya en este segundo trimestre se nota ya bastante o sea, ya me ves y dices esa chica está embarazada así que bueno, pues nada espero que os haya gustado el vídeo y que eso y que hayáis saciado vuestra curiosidad de algún modo y nada, que vamos a ver como va esa pancita bueno, pues como veis esta es la pancita de 28 semanas mirad y bueno, pues es que llevo aquí ya esto se nota un montón mirad ya se me empieza a notar la línea de Alba o la línea ni ni y nada y nada pues Julia está ahí y bueno chicas pues esto ha sido todo espero que os haya gustado y nada recordaros que si se me ha olvidado algún aspecto importante o no sé o se me ha quedado algo en el tintero pues podemos seguir charlando en los comentarios que me encanta leeros que sois un amor aquellas que me seguís en mi canal de Youtube y nada os mando un beso gigantesco y que nos vemos muy pronto con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!